¿Hay alguien aquí? Otra vez tú, ¿qué quieres? Ok, ¿verdad que en el mapa de drought era donde había los hackers y no era en el mapa de... ...de desierto? ¿Verdad? No, 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 como le había dicho ya que anteriormente el mapa de desierto era donde estaba... Cambio, cambio, cambio Eh, ven, o sea, ven, o sea... Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy nos encontramos en el servidor de CubeCraft, pero ahora soy un policía Así es chicos, ya soy un policía, puedo checar a todos Voy a checar uno por uno y voy a asegurarme de que aquí en CubeCraft no exista la delincuencia De que aquí en CubeCraft no existan los hackers De que aquí en CubeCraft no exista ningún autoclicker De que aquí en CubeCraft no exista ningún subnormal Ah bueno, ningún subnormal, entonces ya me voy Soy muy gracioso chicos, sí, sí, denle like porque soy muy gracioso, sí, sí Bueno, es que yo sé que tú ya dejaste tu like, yo sé que tú ya lo dejaste antes de que empezó el video Tú ya lo dejaste y por eso, ¿sabes qué te voy a hacer? ¿Sabes qué voy a hacer por eso? Nada ¿Por qué? Pues porque no puedo hacer nada Ni modo que te mando un saludo, ¿sabes? No sé cómo te llamas Un saludo pepito, pues no sé cómo te llamas Así que nada chicos, vamos a empezar con la primera partida y comencemos con... Y bueno chicos, ya estamos de vuelta en la primera partida Y vamos a inspeccionarlos como te había dicho A ver, tú, tú, ¿por qué tienes esa jaula? Me pareces muy sospechoso, ¿eh? Eso me parece muy sospechoso A ver, tenemos que ir a revisarlo Porque esto no puede ser así A ver, a ver, vamos a ir a revisarlo Que el vato se ve como que... ¿Cómo es que tiene una jaula de jungla? No, 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 yo creo que de seguro de tener hacks Para que se pueda instalar esa jaula, ¿verdad? Sí es lo más normal porque el vato... Mira, 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 sí, sí, sí que tiene hacks No, 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 hijo, no, hijo, no ¿Tiene? Sí, uf, uf, uf ¿Quién era? ¿Quién era el que...? Ah, no he quitado esto de suscriptor ¿Quién me mató? No tengo ni idea A ver, ¿dónde sale? ¿Dónde sale? Este aquí Cubito, it's a row It... It's... A row Baneado Sí, sí, baneado ¡Ven! ¡Ven! Aquí en Cubecraft se hace justicia No crean que cualquier persona se va a salvar de mí No, 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 no Aquí todos se van a ir baneados Banea 3 y banea 5 O sea, ¿por qué banea 4? No Porque banea 4 no es tanto O sea, hay que banea 3, banea 2 Y banea 5 No manches, es que... No, no, ¿cómo...? O sea, ¿qué... ¿Qué les pasa a los moderadores de Cubecraft? ¿Por qué no banean a todos? ¿Por qué no los banean a todos ya de una vez? Para no tener que checar los uno por uno Mejor baneenlos a todos Y ya ¿Cuánto, cuánto...? A ver, ¿quién me viene? Tú ¿Cómo te alistaste las cosas tan rápido? Seguro tienes un hack Que te alista las cosas súper rápido, ¿no? Porque si no es así No entiendo cómo pudiste haber hecho todo eso tan rápido O sea, seguramente tienes unos... Unos hacks escondidos Ah, ya lo maté No, tú no eras hacker Tú... Tú sí eras legit Tú sí eras legit Perdón por criticarte Es que tú sí eras legit Pensé que... Pensé que estabas hack Pero no, no, ya Ya me di cuenta Que... Que eres 100% legal No fake Ahora vamos a checar a los demás Ven, por ejemplo ¿Por qué? ¿Por qué los demás no son como este chico de aquí? ¿Por qué? ¿Por qué no...? Ah, es que... Es que la sociedad La sociedad cada vez... Cada vez se dificulta más Y utiliza más hacks Cada vez son diferentes Pero... ¿Qué podemos hacerle? ¿Qué podemos hacerle? Nada Necesitamos... Tranquilidad Y por eso decidí convertirme en el policubo Que ahora soy Yo no voy a andar con estafas Yo... Mira, aquel chico de acá De seguro es un bot De seguro... Vamos a... Vamos a matar a los bots Porque el vato está... La computadora está... Ala, ala, ala Se activó Ven Ahora me siento culpable Porque... Mateo un bot ¿Por qué lo hice? No... Me siento muy mal Por haber dicho eso Ese chico se llama Youtuber Esparta Ha de ser youtuber Ha de ser youtuber Y como es youtuber De seguro gana muchas partidas Y como gana muchas partidas A lo mejor Y utiliza algún tipo de modificaciones Para poder ganarlas Así que vamos a verlo desde lejos Vamos a verlo desde lejos Inserte música de inspección ahora Ok, lo callamos ¿Vieron? ¿Vieron? ¿Ustedes no lo vieron? ¿No vieron? ¿No vieron cómo de repente? Mira, 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 mira Watchense, watchense Miren, miren, miren Fíjense, atentos Ven Tiene un pescado en la mano ¿Saben qué significa un pescado en la mano? En inglés Significa Fish O sea Es como decir Te odio Y ojalá y te mueras Eso es lo que significa Nomás que Nomás que necesitan aprender inglés Yo aprendí con Open English Open English.com Classes en vivo 24 horas al día Por eso Por eso es súper significado Y así que Pues por eso Quiere decir Eso Entonces tenemos que matarlo Lo más rápido posible Para que no nos haga daño No quiero que haga daño A la sociedad de Cubecraft Eso sería una mala idea Así que vamos a Amo Amo a calmar A ver tú Tú No sabe qué hacer con su vida No Por favor Señorita Vamos a calmarnos Tenemos una situación Muy Muy Urgente En este caso Y tú Y tú Y tú Y tú No ¿Cómo podemos arreglarlo? Mira Tenemos un arco Este arco Es el de la verdad Es que este es diferente Mira Aquí dice Bow Pero Ustedes no ven Que yo lo veo Con letras clave Las letras clave Exactamente lo que dicen Es Buscador De hackers A distancia Bien Mira Ahora sí Mira Ahora sí vamos a comprobar Si realmente es hacker o no Ok Nos vamos a poner aquí Apuntando para allá Y vamos a apuntar Y lo Se va a mover solito Mira Ven 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 ¿Cómo se movió solo? Pense Pense Ahora sí Vamos a buscar A ver si es cierto O sea Youtuber ¿Tienes la última oportunidad De saber si eres hacker o no? LOL 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 Ven A ver Vamos a apuntar para acá A lo mejor si se equivocó Era más para allá A lo mejor para allá ¿Qué? No, 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 no No, sí Es hacker Es hacker Es hacker A ver Diagonal Banea Cinco Banea Cinco Joe Joe No sé cómo se llama A ver Espérate Joe 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 A ver Ah Copiar Ahora sí Ahora sí ya te cargo al payaso Banea Cinco Pegar Motivo Eh Hacks Hacks El minecraft 20 años Orale Ya se fue baneado ¿Qué? Esquivó Esquivó ¿Cómo hizo eso? Lo había baneado Y pudo evitar el baneo LOL El vato El vato sabe cómo controlarse Así que hay que tener cuidado Por favor Hay que tener seriamente cuidado Ya que el men Creo que sabe lo que hace El men sabe lo que hace Pero tenemos que derrotarlo Youtuber Este es tu fin Mira Es que Si me meto para ahí Tú lo que vas a hacer Es meterte en esa basura De De escalera Al hacer eso Vas a tener la victoria Pero no Yo me metí a las escaleras Y sabes qué vas a hacer Sabes qué va a pasar Que te voy a ganar Te voy a matar Y te voy a reventar la vida Órale Ya ven Ya ven Ya ven que con cubo La 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 justicia Se hace al pie de la letra Ya ven O sea Si quieren contratarme Por favor Llamen a este número 01800 Cubo Policía Aquí al servicio de la orden Para un servidor Con menos hackers Y con más legalidad Si Llámenme ahora Cobro barato 50 dólares El minuto Cambio Cambio Aquí Cubo Cubo 27 Llamando Por favor Alguien me podría contestar Si Dígame Qué pasa Me detectaron Si no me equivoco Me informaron De que en el mapa De desert Hay muchos Hackers Es verdad Así es En efecto En el mapa De desierto Hay muchísimo Hacker Por favor Nos podías ayudar Ok ok Gracias por informarme Cambio Hasta luego Adiós Soy sub Cambio Y bueno chicos Ya estamos de vuelta En la siguiente partida Estamos en el mapa De desierto Aquí me metí Debido a que muchos Me han informado Muchos 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 Oficiales Que no sirven para nada Mugres moderadores De aquí No sirven para nada Me informaron De que hay muchos Hackers En esta Ciudad En la ciudad Del desierto Así que vamos A detectar Donde están Esos hackers No me pudieron Dar los nombres De aquí Moderadores De aquí Son una basura Si Son una basura Y yo también Soy una basura Porque no sé Hacer Brizzly No 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 Me había equivocado Me había equivocado Me habían dicho De que De que Era realmente En este mapa ¿Verdad? ¿Verdad que si? Espérate Quiero estornudar Ay no me elegí Kit por estornudar Vaya Cubo subnormal Eres tonto ¿Qué? ¿Por qué no te eliges Un kit por Nomás por estornudar? Pues porque soy tonto Nomás por eso Volvamos a nuestro papel De policía Como les había dicho Se habían equivocado La vez pasada La vez pasada Me habían dicho Que era en el mapa Desierto Pero no Era en el mapa De drought Miren les voy a demostrar Cambio Cambio ¿Hay alguien aquí? Otra vez tú ¿Qué quieres? Ok ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad que En el mapa de drought Era donde había los hackers Y no era en el mapa De De desierto ¿Verdad? No 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 Como les había dicho Ya Que anteriormente El mapa de desierto Era donde estaba Cambio 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 Ven Ustedes no me creían Ustedes no me creían De que aquí era Mira Ven este Ven este chico de aquí Tiene el hack De no pegar O sea El vato No me pega Porque tiene un hack Para no pegar O sea Ven Ven O sea No me pegó nada Ese hack Es muy Ilegal O sea El vato ¿Cómo le hizo? No había visto Ningún jugador Aquí en Cubecraft Que tuviera ese hack Ahorita lo baneamos Aunque no es tan intenso Ese hack O sea No es tan tan intenso Como para banea 5 O banea 4 Así que Mejor lo vamos A ver Banea 1 Banea 1 Sí yo creo que será Lo más lógico Banea 1 Y ya si vemos Un trobo hacker Mira Mira Ven Este jugador de aquí Usaba hacks Porque Mientras se caía El vato Mientras se caía Ponía bloques O sea ¿Quién? Mientras se cae Pon bloques O sea No Eso Eso Lo malo es que no vi el nombre Del que puso eso Si lo hubiera visto Lo hubiera banea 5 Pero no Como no lo vi Se escapó Se escapó esta vez De las garras de Cubo Pero no lo podrá lograr Para la siguiente Para la siguiente Lo derrotaré Y lo quitaré De este pueblo El pueblo de Draught Mira hay un chico De atrás de mi Que piensa que va a venir A por mi Pero no Yo soy Policubo Y con Policubo Nadie se mete Así que Vente Si quieres matarme Vente Vente Aquí te espero Vamos a hacer como que me como manzana A huevo que no me como Porque no puedo poner lava A ver Alguien me puede explicar Porque no puedo poner lava Ala, ala, ala Oye tú ¿Por qué te infiltras en el caso? O sea Sabes que estás Siendo parte del delito O sea eres cómplice Y podrías visitar la cárcel Así que mira Este chico de aquí No tiene hacks Pero este de aquí Si tiene Tiene el hack Del subnormal Así como yo Yo también tengo ese hack Pero eso Eso no importa Eso es lo de menos Espérate, espérate No tengo lava Déjame Su madre Su madre Su madre Su madre Su madre Ok Tenemos muchos casos aquí Tenemos el caso De cómplice De cómplices De Su madre Ok Ok Necesito apoyo Apoyo por favor Necesito apoyo Eh Un pollo no Un pollo no Apoyo Apoyo No un pollo Madre mía Mis compañeros son los mejores del mundo Bueno Vamos a subir ¿Por qué? Porque sí Porque me da la gana Básicamente Porque me da la gana ¿Verdad tú? Hijo de tu madre A ver Espera, espera, espera Que este vato Me está haciendo Un focus increíble Sí ¿Cómo que un focus cubo? No solamente te quiere matar Pues sí Exactamente por eso Exactamente por eso Me está haciendo un focus Carajo ¡No! ¿Qué estoy haciendo de mi vida? No, 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 no Mira, mira Mira, mira Que te recteo papu Que te recteo y te hago papu Te hago papilla Ay Ahora el último Ven Tiene hacks Tiene hacks El vato Me perseguía Tiene hacks Vamos a ¿Qué se merece esto? Un Va Va Ne A Ocho Va Ne A Ocho No cubo Eso es mucho No Si se lo merece Se lo merece Completamente El vato No sé cómo lo hizo Pero Lo voy a banear Ocho No, no, digan que no No Calmados Calmados Esto pasa muy pocas veces Pero Ustedes calmados Trataré de que en la ciudad de Cubecraft No existan más Por favor Tranquilos 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 Ok Este chico de aquí Ya no va a venir A molestarlos ninguna vez Así que permítanme Hacer mi trabajo Ok I am Dylan ¿Por cuánto tiempo? Creo que un tiempo aproximado Bastante bueno Sería un tiempo de Cien Años Sí Motivo Vamos a meterle Que el motivo es Es Hacks Hacks De Matar A Policubos Policubos Nivel de gravedad 200% Ok Ahora sí chicos Lo he baneado Ya en la ciudad de Cubecraft No existirán más hackers Si quieren que venga más Si quieren que venga más Y los banee A los demás que están por aquí Diz que Ocultando los hacks Llámenme Llámenme Mi número Está en la descripción Por si quieren que Que tenga seguridad El servidor Así que Nada chicos Esto ha sido todo por el video Del día de hoy Les recuerdo Que hay un botón De suscribirse En dado caso De que te haya gustado Este contenido Y pues Nada Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Cambio Subtitulado por Jnkoil